Para mi querido compadre, Rodrigo Campiño, aquí en la linda reina Y hace menos que el sufrimiento volvió la alegría Y hace menos que el sufrimiento volvió la alegría Y quien no va a estar así contento, si encontré lo que quería Y si encontré lo que quería, quien no va a estar así contento Se me acabaron los tormentos, tantos malos pensamientos que en mi mente había Porque ahora somos todos los besos, y yo esperaba el momento, y se llegó el día Y quien no va a estar así contento, si encontré lo que quería Y si encontré lo que quería, quien no va a estar así contento José Hito Maestre y Alberto Suárez Para mis hermanos queridos, el robo es su calderón Ahora sí estoy negociado, que viva la vida ¿Quién no va a estar enamorado con esa mujer tan linda? Ay, con esa mujer tan linda y quien no va a estar enamorado Se me acabaron los tormentos, tantos malos pensamientos que en mi mente había Porque ahora somos todos los besos, y yo esperaba el momento, y se llegó el día Y quien no va a estar así contento, si encontré lo que quería Y si encontré lo que quería, y quien no va a estar así contento Y yo me encuentro muy contento, porque aquí la fiesta es mía Y yo la tomo de la mano, y nos sentimos enamorados Y nos encontramos bailando